Suéltalo, Sergio, FED, Tiempo Desde arriba para abajo con las manos en el aire Izquierda a derecha con las manos en el aire Y los del fondo con las manos en el aire El jurado con las manos en el aire Quizás estas piezas no lo veo lógico Las jirafas siempre tiran pa'l zoológico Y la chaval, este se llama el piezas Un tío tan gratote con un tanga de cerezas No papé, mira, este nene Hablas del círculo, mira como tengo el pene Hay que joderse tío, siempre yo lo toco Las bocas en el circo siempre miran a los focos Yo papé, estoy espectáculo Este cabrón quiere cogerme con tentáculos La batalla de los caños No puedes competir si tienes tantos baños Hay que joderse tío, este es aguda Tiene una boca muy chancla y la nariz puntiaguda Diez segundos, ocho, siete Amendas como este que le den por el ojete Placa, placa Todo el público lo sabe Quizás tan jurado ya está jodido ¡Vaca! Tío, mira este nena Tío, mira, me parece lamentable Ellos te gritan, pero en Madrid no te quieren Ni tu madre Ahora me mira mal Encima se agobia Este gordo tiene más tetas que la cerda De su novia Tío, te la tomas la blanca La flecha Hablas conmigo, ponte la gorra derecha Tío, a ver si le gano Me entretenío con sus granos Hago esta mierda largo al cáncer Está combrado más feitao Parece que tiene cáncer A ti te falta modencia Yo estoy en el zoológico Pero porque soy una bestia Me sobran segundos Mira, dame dos más Y te hundo, salvaje Me matas y resucito La gente se entera Porque te follo Y encima te grito Y miro a la cámara No me hace falta más Te hago el tararaz Más para casa Mira, escucha mi maqueta Porque este cabrón Es el responsable De que tengas hechas las maletas Para tu casa, hijo de puta 7-5-0 Cada frase suena bruta ¡Bien! ¡Bien! ¡Técnica! 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 ¡A la Bélupleta! ¡Técnica! 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 Gracias por ver el video